Saludos una vez más, distinguidos amigos seguidores de nuestro canal. Soy el profesor Ramón Gómez y hoy le traemos el tema de resistencia de Xion. ¿Qué son? ¿Qué es la resistencia de Xion? ¿Y para qué se aplican? Seguro que muchos han escuchado hablar de esta, pero hay otros que no han escuchado hablar. E incluso, lo que han escuchado, vamos a hablar aquí en este video de algunas puntualizaciones de la R-Xion, que sería de provecho que vean el siguiente video. Comencemos. Comencemos por el concepto. La resistencia de Xion es una resistencia, fíjense que dice generalmente de bajo valor ómico, que se conecta en serie con una carga, con la finalidad de entregar un voltaje en función de la corriente, el cual, o sea, el voltaje, será usado para ejercer un ciclo de control y protección. Algunos dirán, bueno, está compleja esta definición, pero por eso decimos que en síntesis, una R-Xion es un convertidor de corriente a voltaje. Si aún no entienden, veamos este gráfico. Fíjense, aquí tenemos una fuente de energía, y aquí tenemos al otro extremo un elemento de consumo, simplemente la carga. Entre la fuente de energía y la carga, vemos una resistencia que está en serie. Usted dirá, ¿y esto es una resistencia? Pues sí, es una resistencia. Lo que pasa es que Xion es una aplicación en donde la resistencia se pone en serie con el elemento de consumo. Ahora bien, lo que pasa es que en este ejemplo, esa R-Xion que estamos usando es para alta corriente y potencia, pero podría ser una resistencia normal, como ustedes la conocen, lo único que es de bajo valor. ¿Por qué debe de ser de bajo valor? Porque la corriente que consuma la carga va a pasar por la resistencia de Xion, y por ley de Ohm, va a quedar aquí un voltaje en paralelo a ella. Es decir, si esa resistencia de Xion tiene un valor de 1 ohmio, para que me entiendan fácil, y por aquí pasa 1 ampere, pues 1 ohmio por 1 ampere, aquí en Vsense, va a entregar una caída de 1 voltio que será utilizado para ejercer control de la siguiente manera. Fíjense, aquí vemos un circuito, puede ser un dispositivo también, como un transistor, un SSR, el cual toma esa muestra, es la toma de muestra del voltaje, de manera que esa corriente que pasó por aquí, que consumió o consume la carga, genera un voltaje por ley de Ohm, repito, y esta entonces la toma de muestra, genera una señal de control que activa el circuito de protección y control, que a su vez podría hacer que la fuente o disminuya la corriente, lo que se llama un current limit, o simplemente que la fuente se apague, apague la señal de salida, si es que en el diseño se decide que a tal nivel de corriente, pues debe de protegerse la fuente. Entonces, ese elemento de consumo va a depender del diseño de corriente máxima que se coloque aquí. Por ejemplo, miren, aquí puse un ejemplo de que si este elemento de consumo, pues consume 5 amperes, y la resistencia Aishon tiene un valor de 100 miliomio, lo que es lo mismo, 0.1 ohmio, por ley de Ohm, como por aquí va a pasar esa corriente, multiplicamos 5 por 0.1, entrega aquí 0.5 voltios, ¿no? Simple, esos 0.5 voltios muchas veces se toman así tal cual, pero otras veces en la toma de muestra se toma otra muestra sobre esta, es decir, con algún divisor de tensión, dependiendo el diseño. Puede ser que aquí haya un divisor de tensión, y a estos 0.5 voltios le extraiga, por ejemplo, 0.2 voltios. Se genera la señal, entonces, de alerta de una corriente X que está pasando por aquí, digamos que en este caso 5 amperes, y si es la corriente máxima que se destinó en el diseño, pues el circuito de protección y control va a enviar una señal a la fuente de energía para que frene esa corriente o simplemente se apague, y así está protegiendo la fuente de alguna sobrecarga o cortocircuito que podría producirse a la salida. De manera que, en síntesis, esta es la función de la R-Shun. Es bueno decir que la R-Shun es una función, no es una resistencia per se. O sea, aquí podría ser cualquier resistencia del valor adecuado en función de la corriente máxima que se especifique, y lo que hay que ponerla de esta forma. Muchas veces la R-Shun se conecta en serie con el positivo, pero en más del 90% de los casos se conecta en el negativo, de manera que queda en serie con la carga. Veamos entonces algunos ejemplos. Fíjense, aquí ya vemos un circuito. Entiendo que deben de conocer un poco ya esta altura, lo que son los transistores, esto es un diodo Zener, y esto es un rectificador de doble onda o onda completa de los que se hacen con dos diodos y transformador de derivación. De repente, aquí tenemos ya el convertidor de ACADC. Aquí se ejerce algún tipo de regulación, pero a lo que me dirijo ahora es a que vean, aquí miren, esta es la R-Shun. Fíjense que esta es la salida de la fuente. Aquí podría yo conectar una carga. Es bueno, de hecho, es para conectar la carga. Y ya con ese valor que tiene, vemos aquí dice 0.8 ohmio. Fíjense que la R-Shun está en paralelo. El elemento de toma de muestra y control a la vez sería este transistor. El elemento de Shun tiene en paralelo la unión base emisor de ese transistor. Por eso le dije que hay que conocer el transistor. Pero fácilmente digo que para él funcionar necesita aproximadamente 0.7 voltios en esta unión. Entonces, si aquí hay una corriente que pasando por esta resistencia ya produce 0.7 voltios, pues esa corriente va a provocar de que ese transistor se sature, o sea, se active. Entonces, un transistor activado, les recuerdo a los que no recuerdan o no lo conocen que simplemente el saturarse es como si él se conectara, se conectase de emisora a colector, llevaría el negativo para acá y ese negativo apaga ese otro transistor. Por lo tanto, el voltaje de salida desaparece y por lo tanto la corriente entonces queda protegida la fuente. Fíjense entonces, síntesis, que la R-Shun es para proteger la fuente. Otro ejemplo. Otro ejemplo es esta otra fuente. Seguimos con una fuente, un rectificador puente aquí de cuatro diodos, condensador de filtro y fíjense que esta es, la de aquí arriba es regulada por Zener y transistor. Esta es con un regulador muy famoso llamado el M317, el cual explicamos con mucho detalle en uno de nuestros videos de fuentes convertidoras. Les exhortamos a verlo. Pues bien, aquí vemos la R-Shun, en este caso es de 0.47 ohmio. Fíjense que aquí, a diferencia de este ejemplo, la toma de muestra, como le explicaba anteriormente, se toma a través de esta resistencia, que va a la base del transistor, de manera que este soportaría un poco más de corriente antes de activar el transistor. Y como la resistencia también es de menor valor que acá, pero la misión es la misma. Fíjense que Shun está en serie con la línea negativa, si conecta una carga de positivo a negativo, la corriente que consume esa carga va a pasar por aquí, porque quedaría en serie. Eso produce un voltaje, que es la función de Shun, activa el transistor, ese transistor al saturarse a través del cátodo de este diodo, entonces bloquea el funcionamiento de este regulador. De manera que la E-región sigue trabajando para convertir corriente en voltaje y proteger una fuente. Veamos otros ejemplos más sofisticados o de mayor precisión. Fíjense acá. Esto quizás algunos no lo comprendan, pero muchos sé que sí. Esto es lo que se llama un amplificador diferencial con OPAM, amplificador operacional, que es un dispositivo de control muy utilizado en electrónica. Pues bien, fíjense aquí cómo está la carga, el elemento de consumo. Este sería el voltaje de salida de la fuente. Y fíjense cómo ese circuito, denominado amplificador diferencial, toma la muestra directamente del paralelo a la resistencia de Shun, la RS resistencia de Shun. Bien, entonces ya dependiendo del diseño, se calibra que cuando aquí se produzca un voltaje específico por encima de un estándar, esto genera otro voltaje. Aquí la salida que activa el circuito de control y protección y va a bloquear el elemento de paso, que es un elemento, aquí puse power, de potencia, que en síntesis es elemento de paso. Aquí es que viene ya del rectificador y demás. Va a bloquear. Fíjense que le puse el símbolo de un interruptor. Aquí con la señal adecuada, él decide bloquear la salida y por lo tanto no va a haber voltaje de salida. Bien, otro ejemplo es aquí, ya esto es en fuente switchada, que vamos a tener un video y vamos a explicar en detalle lo que es una fuente switchada o conmutada. Entonces, fíjense que aquí hay una región que está en serie, a un elemento de, se llama surtidor del MOSFET. Aquí hay un IC que ya diseñan IC específicamente para eso, donde tiene pin de E-sense, sensado de corriente, pero al final lo que está tomando es un voltaje. Ese voltaje que se toma en paralelo a la región activa ese sensor, pero ese sensor también trabaja con un feedback o realimentación que viene, esto aunque no está conectado, viene desde la salida por aquí atrás y entonces en función de esa señal, él modula, pero en función de este voltaje, él podría también modular o simplemente quitar la señal de la gate del MOSFET apagando la fuente. O sea, que esto es más sofisticado, pero en este video simplemente estamos diciendo la misión de John que para proteger fuentes. Pues bien, estas son las formas en que pueden venir, de fábrica, las John más utilizadas. Aquí es con un solo cable. Fíjense que aquí, esta John de potencia trae cuatro trocitos de conductor o de alambre. Esto está calibrado, estos alambres son muchas veces de aleaciones de nicrom, de tunsteno, con cobre, que generan cierta resistencia en valor ómico. Por ejemplo, si esta es de 0.1 ohmio, pero fíjense que aquí hay cuatro trocitos, ¿no? Esta genera aún un valor más bajo. Esta podría ser, por ejemplo, de algunos 25 o 50 miliohmio. Esto es para John de alta corriente y potencia y para ella generar un voltaje aquí apreciable, pues deberían pasar, por ejemplo, qué sé yo, 100 amperes, dependiendo la calibración. Estas son las típicas de potencia, 5 watts, 0.5 ohmio. Usted podría hacer también una John colocando varias en paralelo. Este es otro estilo de resistencia. En síntesis, es una resistencia cualquiera. Lo que pasa es que este tipo son resistencias de alta corriente, que pueden soportar alta corriente, por lo tanto, tienen esa estructura. Recuerden que John simplemente es la forma de colocar en serie la resistencia para convertir corriente en voltaje. Es todo por ahora, amigos, les invitamos a suscribirse a nuestro canal Electrónica Funcional para explicación amena y sencilla. Hasta la próxima.